Pero mira muchachita, ¿para dónde tú crees que va a andar? Pero mira muchachita, ¿para dónde tú crees que va a andar? Con esos pantaloncitos, tú no puedes conquistar Con esos pantaloncitos, tú no puedes conquistar Ay mami, no te sofoques, que yo no voy a hacer nada Ay mami, no te sofoques, que yo no voy a hacer nada Voy pa' donde una amiguita, porque tengo que estudiar Y lo del pantaloncito es de la moda nada más ¿Para dónde te vas? ¿A dónde tú vas? Ay mamá, ¿a dónde te vas? Pero dime, ¿para dónde tú vas? Van a la calle, ¿otra vez? Tranquila Te lo estoy hablando, te lo estoy diciendo No salgas ni a la calle Ay mami, hombre, dése quieta Ay Bueno, tú con esos pantaloncitos, digo yo Eso no es nada Hija, yo no te perdono que quieras salir así Hija, yo no te perdono que quieras salir así Mucho menos pa' la calle que creen que dirán de mí Mucho menos pa' la calle que creen que dirán de mí No me juzgues por mi ropa Mami, yo no soy así Esos pensamientos suyos nunca los he tenido en mí Yo no hago nada malo Solo pienso en estudiar Te lo dice la mañita que no te van a respetar ¿Va dónde te vas? Van a la calle ¿Va dónde te vas? Van a la calle Venga acá, muchacha Ay, mamá Van a la calle ¿Va dónde te vas? Van a la calle Dete quieta Van a la calle Y es fácil Ay, 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 Nayeli En la calle no hay de nada, mi amor ¿Cómo que no? ¡Pero una cosa! ¡Ay, ay, 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 ay! Nayeli Llévate de mí, llévate de mí Que la experiencia no se improvisa Usted sí sabe de eso Y esto no se hace Con esto se nace Yo salí a usted, mamá ¿A dónde tú vas? Van a la calle ¿A dónde te vas? Van a la calle ¿A dónde tú vas? Van a la calle ¿A dónde tú vas? Van a la calle ¿A dónde te vas? Yo no hago nada ¿Para dónde te vas? Van a la calle Mira, muchacho Van a la calle Ven para acá Van a la calle ¿Para dónde tú vas? Yo no te cría así Es que es de la moda Mamá Esto es una mamá buena Esto es palo y palo Nayeli Nayeli Llévate de la mayimba Eso estoy tratando ¿A dónde te vas? Van a la calle Van a la calle No va Ay, mamá Ven que te vas a dar Gracias.